El secretario de Tránsito y Vialidad en el municipio de Tampico, David Ruiz Hurtado, confirmó que será a partir del día 7 de enero cuando entre nuevamente en funciones el llamado Operativo Grúa, esto luego de quedar suspendido durante este cierre de año, a fin de brindar mayor facilidad a los conductores a realizar sus compras en el centro de la ciudad. El funcionario municipal destacó que las infracciones para unidades que no respetaron la ley de tránsito en estas fechas de fin de año, lamentablemente se incrementaron entre un 10 y 15 por ciento, la mayoría enfocadas a conductores que estacionaban su unidad en las esquinas de las cuadras, cuya tolerancia es de 10 metros. Pues este sí bajó mucho, sin embargo ahorita en esta semana 149 infracciones es algo, no obstante que la gente de tránsito y vialidad estuvo las 24 horas cuidando los semáforos, pues dando atenciones a la gente peatonal, disuasivamente que los vehículos bajaran la velocidad, vehículos en operación alcohometría para disuadir la gente que está alcoholizada o buscar la manera de evitar accidentes como tales, pero al final de cuentas estas son las este, lo que no se respetó en alguna forma fueron las esquinas que debemos dejar una tolerancia de 10 metros, que por norma y reglamento se deben de respetar. Dijo que personal de tránsito mantendrá presencia en las zonas de mayor tráfico vehicular con los respectivos recorridos en las principales avenidas, todo ello considerando que aún existe un gran número de conductores turistas que se encuentran en la ciudad con motivo de estas fechas de fin de año. cuellos de botella para que no se hubiera acabo, yo creo que lo hicimos bien, hicimos cortes en algunas calles para que hubiera fluidez, hubo mucho tráfico, hubo mucho turismo, espero que al sector comercial, al sector turismo le sea de buen provecho, nosotros hicimos lo propio, yo pienso que hicimos un buen trabajo. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.